Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimor. Continuamos justo donde lo dejé en el vídeo anterior. ¿Os acordáis que iba por el airdrop? Pues no sé dónde está, en medio del agua, vamos a intentarlo, voy a bucear hasta allí, vale, nos vemos, yo creo que debajo del agua. En aquella isla no puede estar porque aquella isla está más de 200 metros. O sea, este capullo se ha caído al agua. ¿Creéis que está ahí a 200? No, ¿verdad? ¿Qué hago, voy? ¿Qué te pasa, tío? ¿Puedo tener más de dos NPCs? Porque yo juraría que he visto otro, eh. Ay, no, es un payaso. Bueno, oye, te quiero usar ahí el aviso. Vamos tirando. Venga, voy o no voy. Voy. Es que odio bucear, tío. ¿Qué ha sido eso? No se ahogará el idiota este. Sabrá subir a la superficie. Yo ya estoy dudando. En serio te lo digo. Oye, oye, oye. Qué va, tío. Paso. En serio, paso. Paso de bucear 200 metros. Paso de nadar. Odio nadar. Echar este juego a nadar es lo peor que hay. Porque no nada. Es que no lo veis. No nada. Es horroroso, tío. Es como ir a las patas cojas. No hay un bote como en el Ark o en el Minecraft. Daría bien, tío. Una moto de agua. Moto acuática. Daría guapa. Menos bicho. Sí que tengo que esperar a estos porque necesito carne podrida. Que luego se me olvida. Espera, ahora te mato. Venga. Matamos a este. No puedo andar haciendo esto. Golpe fuerte. Pero, fuera. Que yo me acojonaba porque había un hombre lobo gigante y son facilísimos de matar. Vale, pelo a estos dos y nos vamos allí. ¿Qué pasa, tío? Es lo malo que tiene, chaval. Que... No sé si cambiar el rango. Pero es que te adapten... Se te pone a matar zombies que están a 8 kilómetros y medio. Chuyo. Quiero estar aquí tranquilín. Dame cerebros. Cerebros vivos. Gracias. Y cosas así. Y carne podrida. 10. Voy a echarle gasolina al coche. Que no va a ser mala idea. ¿Pero para qué le metes al coche? Que no me he tenido para repararlo encima. ¿Qué cojones? ¡Hala! Muy bien. No le metas al coche. ¿Eh? Hostia, aquí hay una cueva. Slime. Y cofres. ¡Mierda! Bichos de estos. Los odio. Espera. ¿Dónde? ¿Dónde? Los oigo, tío, pero no los veo. Bueno, vamos. A lo mejor están aquí. Esta cobaya es tu, güey. No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te pones molado a hierro y a oro? A ver. Mira, ahí hay... Hay que ser en los slimes. No me he traído botiquines como para andar metiéndome aquí, pero bueno. ¡Hostia! No me lo esperaba. ¿Qué va, tío? No tenía que hacer mucho esto. ¡Ay, ay! Ahora sí. Con este sí. ¿Esto se picaba? No sé... Vale. Es que lo oís. ¿Qué es eso? No sé qué hay por ahí. Voy a coger el oro. No sé cuánto se necesitará. Si es muy importante. Pero bueno, ya que estoy, cojo el oro y marcho. Sí, voy a hacer lo que íbamos a hacer en un principio del vídeo, tío. Que me disperso mucho, ya lo sabéis. Y no tengo para salir de aquí. Me cago en... Y tampoco veo cofres así a mano. Me voy, tío. Si hubiera un cofrecillo aquí a mano, me paraba por él. Pero mira, ahí hay uno. Pero no traje ni un... Solo tres. Ah, bueno. Pero me puedo hacer más. Calla, que al final sí que me traje la madera. Bueno, pues a 17. A ver. Espera. Que no me quiero caer ahí. ¡Hola! Me cago en todo lo que se me enable. Me van a matar, ¿sabéis por qué? Porque me ha roto mi propia caída. ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué mal lo he hecho, tío! A ver. Vale. Ahí, 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 ahí. Métatelo. Si a mí me da igual la experiencia de ese. Yo lo que quiero es picarlo. ¿Qué? Mierda más grande. En serio. No te vas a las tengo. Bueno, pues te voy a... Más serio te ha habido un cargador. Venga. Vamos. Quita. Está roto. Hostia, ahí van a salir más bichos. Pero tienes que decir que son todas las cuevas así, ¿sabes? Que es que te da la sensación de que hayas estado porque es igual que las otras. A ese no lo pico. ¿Dónde estará? Mierda. Joder. Perdón. Ahí, ese, ese, ese. Dispárale. Dispárale. Vamos, Boomer. Madre que perrario. Gracias. Dispárale, Boomer. Mátamelos, que quiero picarlos. Ha matado uno, pero no me contó la experiencia. Yo creía que con que les tocara contaba como un juego de horror. Ese sí, dan una mierda de experiencia. 280, tío. Es una mierda. Dos minutos para poder golpear sin tener tanto miedo. A ver. ¿Qué dices? ¡Ya! Joder. Estoy dándole al dicho. A ver, coja la caja. Nada, me voy, tío. No merece la pena. Bueno, esa armadura... A ver. Tú, idiota. Me quiero ir. Y tú vienes conmigo. Vamos. Pon eso ahí. Ahí no puedo. ¿Y aquí? Vale. Y... Pues para no caerme. Conmigo, qué susto me da, tío. Que él se teletransporta ahí, pero yo no. Vale. Pues lo rompo. ¿Hola? Vale. Y ahora nos vamos de aquí. ¿A quién disparas? Es ahí no me deja. Vale. Ya. ¡Hala! Vámonos, tú. Tira, vámonos de aquí, tío. Vamos a hacer lo que habíamos... Hablao. ¿Qué suena? Sácate del coche. Hostia, te has metido dentro del coche. ¡No! ¡Hola! Qué hostia le da a mi coche. ¿Qué no traje Reparkit? Que no le des al coche. Cojones. Estoy ando yo. Pero me cabreo con él. A ver, anda, a ver. Gasolina. ¿Cómo estás? 47%. Venga. ¡Hostia! ¿Dónde está mi... En el PC? Bien. Te pone que está... Creía que era una bolsa. Creía que era una bolsa. Vamos. ¡Hala! Voy para allí. Me voy a parar exclusivamente... Aquí. Si veo un airdrop. O si veo un cofre. Que se pueda coger. A lo mejor me tenía que darte de algunaña. O que va algo. No sé. Voy a intentar ir por carretera. Todo lo que se pueda. Porque ya ves... Que se le meten unos menios al coche. Están guapos los del MOV. Pero no tienen estabilidad ninguna, tío. O sea, son... Bueno, no ves, no ves. ¿Cómo se va? Eso sí. Frenan en seco, si te das cuenta. Pero son... Te quería atropellar. Idiota. Se manejan un oso, tío. Un oso a unitaré carne de oso o algo. ¿Qué creéis? Vamos a probar. Joder. Que sale de todo aquí. Sal. Dale. Al oso, al oso, al oso. Joder, estoy dando el coche. Ahí, 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 ahí. Dale al oso. Me quedo sin estamina, por idiota. Dale a la gorda. Ahí. Dale, boomer. Ahí, 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 ahí. Ahí creo pico. No me dé la experiencia, pero... A lo mejor es que necesito... Ya está. Te calles. De la mierda, ¿no? Vale. Wear. Modificar. Quita esto. Completar. Y ahora... Modificamos. Y le metemos este y este. Y mira qué de wequines tiene este, tío. Vale. ¿Esto vale pasta? No. Pues fuera. Aquí no mierda. Gracias. Nada, ¿no? Oye, si me voy con el disparando, viene. O se queda ahí. A ver. ¿Me han ido? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues lo he dicho. Aunque a veces es verdad que no para así, no... Cortas para atrás. Es que pasan cosas. Mola verlo todo. No. Voy para allí. Directo. Como mola esa. Bueno, me sabe si ya me voy a parar también. Si hubiera algún coche guapo... A ver si me da la llave. Va a tener. Así que de momento... Tío... Es que no va recto. No va recto. Voy para allí. Venga, nos vemos ahí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? ¿Qué es esto, gente? Mira. ¿Para qué disparas? ¿Qué hay? Un montón de zombies. Vale. ¿Qué es esto, tío? Vale, vale. Tú tranquilo. Que yo me encargo. No, pero ¿por qué le dais al coche? No lo entiendo, macho. ¿Qué os ha hecho mi cochecito? Si es... Joder. Es que encima le meto yo, ¿sabes? Está muerto. Mira, comida. Bien, porque no me traje. Una sopa. No da mucho, pero algo da. ¡Muere! ¡Y agua! Me coge la bolsa esta. Ahí me equivoqué el botón. ¿Cómo estoy hoy, tío? Oye, ya ves. ¿Y esto? Mira, hay una serpiente muerta. A ver. ¿Qué es esto, tío? No te había visto. Qué susto, chaval. ¿De dónde venís? ¿Pero qué es esto? ¿Una piscina de zombies? Ni me da, tío. Me estoy echando... ¡Para atrás! No, no tengo hasta el mirar. ¡Boomer! Tú no, Boomer. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Gracias! Pues mira, este sitio... A ver. Fuera. ¿Qué pasa, Boomer? ¡Oh, qué pesado es! ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? Que me ha llamado la atención, pero... Pensé que iba a haber algo. Es un montón de zombies. O sea, tú vienes aquí... ...y te meten zombies. Cago en todo. ¡Calla, hostia! Tira, espera. Que quiero salir de aquí. Seguro de un retombo eso. ¿Qué me metí aquí, tío? Vale. Vamos a estar rompiendo brazos. Cago en el cuervo de la madre. ¡Anda más! ¡A coger carrerilla! ¡Fuera! ¡Detrás! Estoy de odio, tío. Porque estoy malísimo. Este es un gasto de balas. Vale. Ok. ¡Fuera! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Tres! ¡Bien, soy de un coño! ¡No! ¡Uno! Al matarte me tenías que dar un bufe de estamina, ¿no? Que paso, subí, tren, usario, chechual. ¡No! ¡Hola! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo, tu dios! ¿Qué, qué, qué? ¡Fuera! Vale. Dame algo guapi, que necesito... ¿Nada? ¿Nada? Voy a pelarlos, gente. Si no salen más, voy a volver a bajar. Voy a... Ah, mira, quedó la despistadina. ¡Ay, monito! ¡Te perdiste la fiesta! ¿Tú qué vas tú arreglando? ¡Eh! Muy bien. Oye, estos se peran rápido. Bueno, tampoco queremos sacarme. Yo te arreglo, hija. Espera. A ver. Déjame. Ahí. Espera. Ahí. No te rompes la cabecina. Están durando dos de vida, ¿eh? Esto está hasta arriba. ¡Hostia! Necesito... Necesito cosas. Estoy jod... Me han tocado bien. Esto que vale bastante. Esto es una mierda. A ver, tío. We have a serious problem. Necesito hilo. O sea, en el fondo el luto es una mierda, ¿no? Pero necesito hilo y un splint. Y para hacerme un splint... A ver, espera. Mira. Estas son vitaminas. ¿Para qué me las tomo? ¡Quieto! ¿Para qué? ¿Hay más? Mira. ¡Hostia! ¡Fuera! Fuera. A ver. Vamos a lotar por aquí tranquilamente. A ver si consigo curarme. Le he dado, ¿eh? No me echo ni puto caso. Nada. Que me interese. Cojo esto. ¿Qué hora es? Semana de noche. Aquí. Esto... Esto no. Anda. Está vacío. Nada, gente. Dame un momento que voy a romper... Como no me den medicinas estoy jodido. Estaba pensando. Esto es que necesito medicinas. O un hilo o algo, tío. Mierda. Que te muevas por donde te muevas. No paran de salir. A ver. Lento. A ver. Nada, tío. Esto es que en el fondo... Iba a romper las cosas. Con la llave inglesa. Para conseguir lo que nos falta. Un montón de... De mechanical parts. Pero no sé yo si me merecerá la pena... Pararme a hacer eso. O buscar una bolsa de basura. Que es donde suelen dar el hilo. Al menos eso. Al menos poder curarme con el hilo. Tío. Más. ¿Dónde? ¿Dónde? Dispárale tú. A mí me da la risa. Que cada vez que hago ese golpe... Estoy subiendo el tiempo. Nada, tío. A ver. Eh. Pero es que es la única forma que tengo de pararnos. Dándoles a ustedes así. Que no sé por qué bufan ahora. Si es que no es de noche. ¿Por qué corréis? Hostia. No, pero que no es aquí, chaval. Ah, que nos maté. Joder, que susto me das. Tío. Venga. Ey, ahí hay otro NPC. ¿A que me lo alquilo? Nada. Ey. Ey, 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 ey. Boomer, aquí corre. Gracias, Boomer. Bueno, Boomer. Vale. Vale, mira. A mí no me podría hacer... Duct Tape. Que creo que se me pide para hacerme... A ver, espera. Dite un segundo de tranquilidad, por favor. Splint. Splint. Duct Tape. Vale. Hostia, tía. Duct Tape. Craftéala. Scrap. No hay tu tela. Vale. Splint. Craftéatelo. Vale. Usar. ¿No lo puedo usar? ¿Y con qué? Es un esguince, no está roto. Ya me ha acelerado. Usar. Tendría que ir al coche. Me he comido la comida. Directamente. Toda la caminada me la como. Ala. Al menos me curo un poco. Y subo alimentación. Pero no estoy muy bien. Vale. ¿Y el resto? Mierda. Vamos. A ver. Que se hace de noche. Y aquí no paran de venir. Pero no sé si merece la pena. Quiero ver a este tío. ¿Quién está disparando? Hola. Hola. ¿Eres otro boomer? Perdón. Se me ha dado la voz. Boomer 2. Hola. Hola. Hey, Daijin. A ti te he tenido. Estás tocadísimo. ¿Cuánto vales? Acepto. ¿Ahora tengo dos? ¿Ahora tengo dos? Vale. Más protegido. Más protected. Bien. Bien. Yo no me voy. Buscar mi coche. Está buscando tocones. También para curarme. Vale. Darme un segundo. Que voy a lotear por aquí. Si pasa algo. O lo pongo. Si me dan algo interesante. También. Aunque tiene toda la pinta. De que aquí me van a dar mierda. Mierda. Yo entiendo. Que a lo mejor ahí abajo. Hay buen loot. Y mira, tío. Y yo haciendo me duct tapes. Mira. Aquí hay arena. Ya. La arena. Es que la arena mola, tío. ¿Sabes? ¿No? Que vienen más. Dinero al menos. No sé si bajar y sacar más. Antes de que se haga más de noche. Ay. Vosotros disparar. Tranquilos. Oye. Aquí pueden dar hilo. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde? Que es una buitre. ¿Dónde? Ahí. Hostia. Hostia. Que hay más. Vale. Pero. Ahí viene. Dale, espume. Hostia, que no tengo vida. Que me tenía que haber curado. Hijo renomí, hijos de puta. Y me he atascado, tío. Es este cabrón, el que más problemas me está dando. ¿Estás muerto, payaso? Cojones, la cría del demonio. Estoy muertísimo, chaval. Ahora sí que tengo que usar el sprint. Dale ahí. Vale. Estoy jodidísimo. Tía, chaval. ¿Dónde me he metido? Daegin me da a mí que no me dura dos mil doscientos y pico monedas tiradas en la basura. Al término yo. A ver. Comida. Usar. Ok, no estás mirando. Sí tengo seguro médico. Venga. Hostia, qué susto. Gracias. Vale. Muy bien. Ole. Por fin. ¿Dónde está? Quita, hostia. Usar. No me lo han ni quitado. Estoy tan jodido que no me lo han ni quitado. Qué mierda, chaval. Eso se curaba con eso. A ver, la contrucción se cura... Con un antibiótico. O sea, un antibiótico con un paracetamol de esos. Pero no tengo. Vale. Hay algo que vuela, tío. Hay un volador por ahí. No lo está ahí. Fuera. Es que he visto loot ahí. Quiero ir a por él. Vale. 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 Quietos. Vale. ¿Qué tienes? Por favor. Usar. Bueno. Coloca un poco. Que yo vea. Arena. Fuera. Esto me lo guardo. Tres de barro. Fuera. Esto. Usar. Esto cura algo. Usar. Vamos a ver. Estados. La infección la amenazé. Eso no tengo, tío. Contrucción. Painkillers. Abración. Pero si ya me la eché. Ya me la había echado. Pero vale. Par de ser que no. A ver. Scrap. No sé si era la scrap, pero lo voy a tirar. No da igual. Eh. Fuera. A ver, gente. Porque la cosa es. Y todo esto para aquí. ¿Qué hay, tío? Sube. Sube. Sube, que te estás ahogando. Anda. Hay algo ahí. Voy, eh. Estás muy jodido, Oski. Estás loco. Tira, hombre. Que no va a pasar nada. Espera. A ver. Vale. Necesito hacer huecos. Voy muy, muy sobrecargado. Esto que me dan 87 pavos. Pero si... Lo jubilo. Por culo. No veo nada más. Seguramente estés mirando. Tira a la mierda esa, Oki. Tira 15 de grasa, por favor. Es que la carne podría necesito. Tira... Esto no, que seguro me hace falta palo. Mira, scrapea los tubos. Que los consigues fáciles. Escapea esto. Que los consigues fáciles. Cómete esto. Usar. Y... Usar. Y ya está, tío. Vale. Oye, tengo balas para esta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No lo viste? Es que me hizo... ¿Qué pasó? Ole. Ole, lutazo del siglo. Ole. ¿Viste? Es que digo golpes. ¿Por qué digo golpes? Y la obra ha parado. O sea, digo golpes en el juego. Vale. Empezamos. De aquí no me muevo. O sea, te digo yo. A ver. O sea, de aquí no me muevo. Me refiero porque voy a estar sobre el supercargado. Vale. Esto es crap. Ahora. Me han dado... Que es que lo he visto. Usa uno, tío. Vale. Una cosa menos, gente. Una cosa menos. Otra cosa menos. El sobrepeso. Ya está. No me ato... Oye, mira. Espérate tú también. Venga. No puedo meter R2 en el mismo sitio. No, porque ha llevado uno. Bueno, pues te quito este. Te pongo el doble. Y este otro se lo meto, yo qué sé, aquí. Este no tiene nada. Modificar. Ahora. Completar. Vale. Ya tenemos algo. Aquí. Munición. Me nos viene bien. A ver. Aquí. Basura. Eso es basura. Bueno. Mira. Scrap. Usar. Scrap. Me equivoco de sitio. Uy, lo que hostia. A ver. Salvaje Country. Esto es la ropa, tío. No quiero ropa. Bueno. ¿Qué es esto? Vale. Si tuviera un casco que me entrara en muchas cosas, lo metía. Vale. Vamos a ir quitando las mierdas. Lo voy a romper. Y pensé que había otra. Pensé que había otra, tío. Vale. Guay. Ya podemos reparar el coche y la pistola que tampoco le va a venir mal. Bueno. La pistola no. ¿Sabéis por qué? Porque ahora mismo me van a dar un arma chula, chula. Mira. Antes de abrir más cajas. Lucky Looter. ¿Qué necesito para meterme más? Otra de Percepción. ¿Eh? Lucky Otra. Por culo, tío. A ver si me da algo bueno el juego ya. Por Dios. Al menos estoy recuperando vida. Bien. Repair Kids. El coche lo voy a dejar reparado. Bueno. Una que no tenemos. También nos viene bien. ¿Eh? A ver. ¿Ha estado bien? Sí. Me esperaba más. Sí. Dejadme salir que es de noche. Vamos. ¿Cómo lo quiero ir? Yo tengo que hacer cosas en casa. ¿Sabéis? Dejadme salir. Hostia. Qué mala idea entrar aquí con estos. A ver. Pringaos. Aquí idiotas. ¿Solo hay una de estas? Yo creo que sí porque es la única. Sube. Sube. No sube, tío. Me estoy ahogando, tío. Ahora. ¿Eh? Es la única que tenía eso caído. Sí. Vale. Bueno. A ver. La verdad. Hostia, tío. No me jodas que me va a matar un volador ahora. Me voy para el coche. Venga. A ver si soy capaz de llegar. Me doy cuenta que es de noche. Y que están los imbéciles estos que no hay quien nos mate. ¿Dónde está mi coche, tío? Aquí. ¿Por qué no corro? Vámonos, chicos. Voy a intentarme reparar. Vale. Vámonos. ¿Están todos aquí? ¿Mis dos boomers? Me voy a llamar a los dos boomers. Tai y Jing no me salen. Boomer, sí. Está bien. Matas mucho. Haces experiencia. Me cago en su. Madre. ¿Estás bien? Haces experiencia. Joder. Pero, hostia, tío. Está chungo. Comparado con lo que te dan. No sé. Lo veo... No me ha molado. O sea, me ha molado. Me he emocionado al ver el sitio ese, ¿no? Que es importante. Pero... En el fondo... Espera un momentito. Voladores, tío. Hostia. Vale, ese muerto. Fuera. Vale. Joder. Spiderman. Sácate de ahí, payaso. Es que no sé si esto lo necesitaré. ¿La carne normal de algún atributo o algo? No dan. No sé. Ah, Locked Boss. Hasta luego. Chicos, al coche. A la mierda de Locked Boss. Que no. Creí que era una de esas que daban cosas. A ver. La idea. Ir al tesoro. Conseguir el tesoro. Y matar elefantes. O rinocerontes. No sé si hay rinocerontes. Esa es la idea. ¿Estoy muy jodido y muy tocado? Sí. ¿Necesito curarme la infección? También. Bueno, pero en casa tengo cosas. También puedo pasar la noche en una casa y dejarme de hostias. Va, mirad. ¿Cómo está esa casita? Esta es bosquera. Dios, qué te lo juro, ¿eh? ¿Qué es eso? Un perrete. Es que... Espera, voy a mirar más para adelante. Es que no hay nada aquí. Yo creo que es porque no me está cargando el mapa. ¿Sabes? Mira, ahí de repente ahora es verde. Colorante. No me estaba fijando. Está mirando para adelante. O sea, ahí sigue siendo verde. Claro, esto se supone que es desierto, ¿no? Tampoco es desierto. Joder, acaba de espanearme la fucking face. ¡Tira! ¡Ay, no! ¿Eso qué es? Para hacer ejes de gasolina. Coches aquí tirados. No me mola este sitio porque todo lo que estoy viendo está algo hundido. ¿Ves? No me mola. ¿Qué es el mundo yo? ¿Por dónde voy, tío? Esto con la minimoto me daba muchísima más seguridad. ¡Hostias! Para, 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 recapacita. Para, ok, para. Llano, busca Llano, Llano. Es que además he visto algo que venía por mí. ¿Qué era? No me he querido fijar porque me he acojonado. A ver qué me iba a dar la hostia. A ver, voy a salir de aquí. Voy al bosque. Venga. A ver, para. El bosque tampoco es buena idea porque no veo una mierda. Mira. Ahí. Ahí hay una caja, tío. ¿No? Quita, mayasso. Esto es una caja. Tengo llaves. Para. Para. Y. A ver. Quita. Prisionero. Muerto no podemos. Vale. Yo creo que estos dos se cargan. Bien. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo. Que me he traído a todos los bichos, cabrón. Vale. Por favor. Enfermedad. Al ritmo. Mira. Vale. Vale. Quiero la caja esta. Toucher. Bien. Olé. No me entre el inventario. Vámonos, chicos. No me puedo. No me puedo mover, tío. O sea, menos mal que me he dejado durante esos dos segundos acercarme al coche, tío. Porque no me puedo mover. No me entra. No me he dejado cosas tiradas, ¿no? A ver, espera, tío. Empieza a leer. No puedo porque estoy dentro del coche aquí. No me lo he dejado nada tirado. Espera. Es que ahora quiere... Dudo, ¿eh? Si me he dejado algo tirado. En serio. Oye, y si vas en moto... ¿Puedes llevar a los imbéciles estos igual? ¿Veis alguna bolsa o algo por aquí? No, ¿verdad? Era justo aquí. Vale, no. Vale, me voy a alejar de estos. Eh, bailanines. Ahí. Voy a... Está guay, tío. Está guapo. Bueno, pero al menos hemos encontrado algo de luz bien. Me falta... Te voy a subir Lucky Luther porque necesito un arma buena. O sea, no puede ser que a estas alturas, a día a día a día, diga esa mierda de armas. Quiero ir ahí. Quiero ir acercándome al cofre que está a 100 metros. Pero aparte de que es de noche... Sus, dios. Ahí vamos a un edificio. Meternos en algún lado. A pasar la noche, gente. Es lo que voy a hacer. Pasar la noche tranquilo. Estar en el bosque a ver si encuentro un tocón. Para curarnos la infección. Lo otro pues... Como unas pastillas o... O nada. La putada que es que ahora en cuanto me a bajar el coche no me puedo mover. Con lo cual irte a un sitio tranquilito. Pero tranquilito, tranquilito. A ver. ¿Vale? No, tío. Hoy viene algo. Un puto cuervo. Joder. Bueno, pero me lo matan los otros. Espera. A ver. Vale. Más voladores. Espera. Cursar. 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 Montar. No sé qué estaba. ¿Qué había ahí? Y... No. No se puede cruzar. Coño. ¿Qué tocón? Que se va el coche. Por Dios, tío. Por Dios. A ver. ¡Maza! Voy a hacer yo algo. No. Que se me va el coche. Me han dado, tío. Me han dado, pero vieja. A ver, que voy a perder el toco. Hostia, lo que llevo aquí, chaval. Espera. Estoy muy jodido de vida. Este hay que matarlo, como sea. A ver, bajar. Monta, monta, que estoy muerto. Ahí. Vale. Joder, es que está todo lleno de agujero. Niño. Arregla esto, niño. A ver. No. Para adelante. Para adelante. Tira. Esto... Oye, ¿por qué se me ve tan...? Esta luz es horrorosa. Se me ve muy iluminado. Muy blanco. Estoy pariduchín. Le tengo que meter luz. Si no, también hace cosas raras. Ay. Tío, que esto se ha calmado, ¿eh? Voy a intentar bajar del coche. Para curarme. Vale. Vale. Tranquilos. Usar, usar, usar. Uf, qué de cosas, tío. Ya me la sé. Usar, usar. Mira, para hacer la escopeta. Esa no me mola mucho. Fritos. Mira, para hacer... Los painkillers. Una motosierra. Ay, ya la sabía. Bueno. Ah, es que a veces te dan dos. Vale. Le decía yo, pero ¿qué pasa? Que a veces te dan dos, ok. Entonces, seguramente me haya leído alguna... Ahí, ahí, tío. Hostia, está. Esta. Esta. Auto shotgun. Coloca. Auto shotgun. Claro, de level 1. Para poder hacerme... Aún no puedo andar. Fui sobrecargado con 20 cosas. Para poder hacérmela de más nivel, necesitaría subir lo de shotgun. Pero... Pero... ¿Qué es esto, tío? Hostia. No se está tranquilo aquí, eh. Pero... Claro. No problema. Es a base de puntos. Pero entonces me pediría más materiales. Si ahora pide 30-10 de acero... Si voy a proporcionar 60-90, ¿no? A menos una de level 3. Level 4. 100-120 barras de hierro. Y las shotgun par se iban a la par, también. Pues nada. Mi gozo en un pozo. Vale, gente. A ver. Voy a intentar pasar aquí la noche tranquilos, ¿vale? Voy a intentarlo. Sigo sin poder moverme. Necesito curarme. A ver. ¿Qué es eso? Usar. Vale. Mientras yo estoy aquí parado, me voy a Healing Factor y le voy a meter otro puntito. No puedo. Porque necesito fortitud a la level 3. Hostia. Dos. Healing Factor. Healing Factor. Estoy herido. Bueno, pero ya tengo 31 de vida. No aguanto ni media hostia. Voy a pasar aquí la noche tranquilo, ¿vale? Esto no es para lo de... Totten Boss Spawn. Ah. No mola. Mira. Rafael. Vale. Vale. Ahí hay loot. Quita, perro. Dale. Vale. Estoy llamando a todos los bichos. Con las cantareras que tenemos aquí. ¡Mierda! Venga, limpiar. Que yo me voy a meter aquí a cojo nadie. Mira el elefante. Mira el elefante. Lo que veníamos a buscar. El leitmotiv del vídeo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te viene? ¡Oh, mierda! No, ahora sí. Ahora sí que me voy. Son las 3 de la mañana, ¿eh? Ahora sí que me voy, gente. Este vídeo es... Okimono haciendo el tonto por la noche. Lo voy a titular. Más así. Haciendo el tonto por la noche. Y se han vuelto a ser bichines de estos. A ver. Quiero el elefante. Este me está dando. Me está rompiendo el coche. Más rápido que yo, tío. Otra cajita de estas. ¿Vosotros crees que ese bajo me dará una hostia y me matará? Bueno. Voy a dar vueltas por esta zona como un idiota. Este tenía tres mil y pico de vida, ¿eh? No, no me mates al elefante. Que lo quiero. ¡Darle! ¡Darles! 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 Hostia, ¿qué le di yo? Vale. Me lo quiero matar, tío. Pero... A ver. Bueno, ahora. ¿Les hago algo de daño a los troncos? Os estoy jodiendo el coche al video. A ver. Vamos a probar. Si el karma queda no funciona. Ese tío es que es bufa que te cagas. A ver. ¡Darle! ¡Fuera! ¡Bien! Vale. Vamos. Que quiero todo el loot que viste por aquí, tío. Me ha dado. Me ha dado dentro del coche. ¡Darle! A ver. ¡Hostia, el tocho! ¡El tocho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No me olvides de este payaso. Me voy a matar. Tú. Pollos hermanos. Encima. ¿Qué sentido, tío? ¡Venga, darle! Vale. Limpiar, que ya soy... ¿Qué haces? ¡Joder! ¿Qué era eso? Las cucarachinas. A ver, vamos. De loot en loot. A ver, este va a desaparecer. Claro, temprano. Yo creo que estos dos no se lo calen. ¿Qué más? A ver, todavía tiene mil y pico de vida. Y vienen los pollos locos. A ver. Claro, también. Me la va a amanecer en nada, gente. A ver. ¡Para! Nada, me dio. ¡Ah, aquí están los pollos ahí! Me he bajado los pollos. Vale, ya es de día. Ok. Al ser de día... Ah, que siguen corriendo los pollos. Los pollos corren. Y no los pillo porque son muy pequeños. ¡Vale! Bien. A mi favor, tío. Usa esto. Vale, gente. Vamos. A coger todo el loot que hay aquí. Aquí hay loot. Aquí hay una caja de esas. Pero el pollo, tío. Me parece la pena. Tengo que guardar en el coche, ¿eh? Ya lo sé. ¿Y esto qué da? ¿Esto da más pollo? No. Esto es un zombi de cerebros. Bueno, aquí está el coche. Vale. El elefante... Nadie lo mató. No, 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 no lo veo. Vale. A por el lootazo. Que sé que hay lootazo. Lo he visto. Uno. Por aquí. Trae. ¿Qué tienes? Hambre. Hostia. Es que no tengo comida. En el fondo. No tengo comida. Esto quita hambre. A ver, me puedo comer el pollo crudo. Mira, vamos a hacer una cosa. Almacén. Qué listo soy. Voy a guardar todas las recetinas. Esto, esto. Esta no. Esta no me la sé. Todas estas que ya me sé que se las voy a vender al vendedor. Y esto, que se lo voy a vender al vendedor, también lo guardo. Y los billetes, que también va para el vendedor. Venga. Listo. A ver. Usar. No tengo nada de comer. Nada. Mira, piezas del helicóptero. Hola. No lo había visto. Chachi. Vale, siguiente. A ver, a las malas. Me hago charredmiz. Qué jones. Vale, bolsas de loot. A ver. Bolsa de loot. Bolsa de loot. Me ha dado al menos otros tres esteroides. ¿Me salió la palabra? Sí. Vale. Cogemos el coche. Para atrás. Y por aquí había... Carne de cebra será necesario para algo. Hostia, esto está roto. Vale. Voy a probar. Joder, con la cebra. Qué mala leche tenía. A ver. Da algo distinto la cebra. No da nada. Vale, hay que buscar el... El cofre, tío. ¿O solo aparece por anoche? No. Ahí está. Hostia. ¿Y esto no es miel? Qué suerte tengo, tío. Vale. A ver. Para adentro. Para adentro también. Hostia. Ya tengo tres chases de giro cócter. A ver. Tranquilo. Que nos hemos ganado un pastelito de chocolate. Dios, me he comido yo ahora mismo uno entero, tío. Guau, cuánto llamamos de vídeo. Lo vamos a ir dejando. Ha sido... Rentabilísimo. ¿Sabes cómo lo podríamos acabar? Cogiendo el tesoro. Para lo que hemos venido. ¿Eh? Para lo que me he hecho todo este paseo. Quiere acoger el tesoro. Y dejamos el vídeo. Ha estado bien. Necesito, eso sí. Luego, duracas. No sé. No pasa nada, hombre. Bájate del coche. Voy a tomar esta. ¿Por qué? Porque me apetece. Me lo metan a un. ¿Esto qué es? Nuevo Tecturas, ¿ya? No pasa nada. Hostia, la contusión. Me está afectando mucho. Qué pena. Dios lo quiso. Hacase su punta. No pasa nada. Eh, a ver. Ahí voy. 200 metros, gente. Me hubiera molado. A ver, caza al elefante. Era también otro de los motivos. Venía a cazar un elefante. Y seguramente se le había cargado el zombie. Mirando con el rabillo, tío. Porque, coño, aquí en esta zona me he encontrado ya dos cofres de esos guapos. Molaría otro. Está abandonadamente cerca de esto. Molaría muchísimo encontrarse otra. Hostia, el tesoro. A ver. ¿Puedo llegar hasta donde está el tesoro con el coche? O aparco por si acaso. ¿Dónde está el tío? Bueno. Es aquí. Para. Es que el coche se va a ir para abajo. Por eso os preguntaba. Si aparco. Quieto. ¿Se mueve? ¿Qué es esto? ¿Masa? No sé qué esquina. ¿Qué pasa? Bueno, vosotros protegerme que yo voy a cagar. Venga, gente. Nos vemos en cuanto lo encuentre el tesoro. Que más o menos. Tiene que ser ya. Lo que me tengo que ir. Así que dame un momentito. Lo encontré. Mi madre, tío. Lo que he tenido que cavar, chaval. Para sacar el tesorito. Ah, se me ha colgado este. ¿No? Ahí. Se rompió. Hizo sonido, eh. Y vuelvo a morir de hambre. Ahí. Antes no tenía sonido. Ahora. Venga. Bueno. Vale. Sobre todo por las balas. Venga. Vamos a dejar el vídeo ya aquí. No está normal. Sobre todo por las balas. ¿Cuánto venga hace este, tío? 18. Y este hace... 38. Ya, tío. Es que... Tengo hambre. O sea, no me para de venir bichos. Mira, qué cavado. Mira, qué liado aquí. No sé para qué hago estas misiones. Y luego me tiro una hora y pico. Vale. Voy a ir para casa. Voy a ir... Hostia, un elefante. Vamos. A ver. ¿Sabéis que me di cuenta? Que mis NPCs no disparan. No pasa nada. Ya está muertito. No tiene mucha vida. Bien. ¡Hala! ¿Qué habíamos dicho? Que iba a conseguir un elefante. ¿Me ha dado un hueso o un colmillo? No me ha dado nada, tío. Que venía mierda, ¿no? Pues nada. Me voy. Dejamos el vídeo por aquí. Ya veis. Vídeo. Hostia, tío. Super infectado. Insolación. Me voy. Me voy para casa. Ha sido... No marcho, ¿eh? Ha sido vídeo de... Ok, haciendo el tonto por la noche. Es que es así, tío. Esto ha sido el vídeo. Ok, haciendo el tonto por la noche. Me voy para mi casa. Directamente... No sé si intentar ir a lo loco por aquí y a tomar por saco, ¿sabes? Porque ¿qué quieres que te diga? A ver. No se pasó el efecto de él también. De la miel. Ha durado, a ver, la miel no te cura del todo. Verá que encima voy a tener que bajarme del coche a cavarle un camino. Bueno, lo he dicho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Vale, nos vemos en el siguiente episodio. Qué desastros. Chao, os quiero.